El grupo francés DCNS se ha hecho con un contrato por el que construirá la nueva flota de 12 submarinos de Australia. Un proyecto por valor de más de 34.000 millones de euros y que generará entre ambos países 2.800 puestos de trabajo en lo que el ministro de Defensa Galo ha denominado como un matrimonio para los próximos 50 años. Estos submarinos serán los buques de guerra más sofisticados jamás construidos en el mundo y serán fabricados aquí, en Australia. Se harán con trabajadores de Australia, cero de Australia y la experiencia de Australia y todo ello nos hará estar más seguros en el futuro, señala el primer ministro australiano. El grupo francés consiguió hacerse con el contrato con una versión eléctrica diésel de submarino Surfing Barracuda, un buque de unas 4.500 toneladas de peso y 97 metros de eslora. Su propuesta se impuso a la de otros dos pesos pesados en el sector, la de empresas de Alemania y Japón. Entre otros asuntos, los nipones habrían perdido el contrato al negarse a desplazar la producción a suelo australiano, uno de los requisitos impuestos desde el gobierno de Canberra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!